Enclavado entre las más hermosas montañas de Samara, un pueblito caracterizado por la majestuosidad de sus paisajes, la grandeza y calidez de los corazones de sus habitantes, gente de servicio, solidaria, pero sobre todo, gente de fe. Nuestro limón es poseedor de las playas vírgenes más paradisíacas de República Dominicana, con encantadoras aguas azules y arenas blancas, esperando ser exploradas por ti. El verde de su vegetación transmite paz y esperanza. Somos la tierra que vio nacer a Teodoro Chaceró, la tierra del salto de aguas cristalinas más importante y concurrido del país, la cascada del limón. Nuestros balnearios son de ensueño. Te garantizamos que una vez que te des un refrescante chapuzón en el arroyito, la poza de los indios, las pozas de palmarito o en cualquiera de nuestros ríos, vas a querer repetir la experiencia. Vamos a rescatar nuestro paraíso. Vamos a trabajar. Juntos haremos la diferencia. El limón tiene todo lo que necesita para convertirse en el distrito municipal modelo de la región y el país. Llegó la hora de potencializar a favor de la comunidad y nuestra gente la majestuosidad que Dios a través de la naturaleza nos ha concedido. Es tiempo de avanzar. Este paraíso te está esperando. Es la belleza pintada en las aguas del río y sus playas. Tierra bonita te entrego este campo que sale de mi alma. Para decirte que mi gran orgullo es nacer de tu entraña. Esta canción... Esta canción... Esta canción...